¡Aquí comienza Fútbol Online con Marcelo Sarni! Amigas y amigos de Radio Uruguay Online, ¡Feliz mediodía a la una de la tarde en toda la República Oriental del Uruguay! Hoy, las 11 de la mañana en New Jersey, en este sábado 11 de marzo de 2017. Buen provecho, les deseamos como siempre. Amaneció por estos lados el cielo despejado, solcito, pero hay nieve en la calle, producto de la visita de Blanca Nieves ayer, y para el martes estamos esperando lo que deseamos sea la última visita de Blanca Nieves antes de la primavera. Esperemos estén disfrutando de la programación de Radio Uruguay Online, de nuestra música fantástica, y acá estamos para acompañarlos una vez más con Fútbol Online, para charlar en este primer bloque de lo que se viene en pocos días. El jueves 23, Uruguay, la celeste reside a Brasil. El maestro Oscar Washington Tavares, que el otro día cumplió 11 años al frente de las elecciones, citó a Jonathan Urreta Vizcaya, del Pachuca Mexicano, y a Alejandro Silva, de Lanús, que el otro día jugara frente nacional por la Copa Libertadores. Vamos a ver qué hace el maestro. Seguramente Martín Silva sea el arquero en lugar de Muslera suspendido, Martín Silva que juega en el Vasco da Gama, y hay que ver quién va a acompañar a Cavani por Suárez, que también está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Escuché por ahí que la preferencia estaría para Diego Roland, jugador que milita en Francia, aunque mi humilde opinión es que quizás habría que darle una oportunidad a Urreta Vizcaya, ¿verdad? Un delantero veloz y con buena definición, y aparte hay que tener en cuenta la subida de los laterales brasileros, ¿verdad? Sobre todo Marcelo, que sube más que Felipe Luis. Y en eso Cavani y Urreta Vizcaya podrían ayudar y bastante. Todos sabemos que la característica del fútbol brasilero es usar mucho la subida de los laterales. En la mitad de la cancha hay que ver cómo llega Carlos Sánchez, del Monterrey Mexicano. No ha tenido mucha actividad después de la elección, e inclusive en este fin de semana la jornada 10 de la Liga Mexicana ha sido suspendida por una huelga en los árbitros, ¿verdad? Las entradas están a la venta, imagino yo que será a centenario colmado. Quedan seis fechas para culminar las eliminatorias para Lusa 2018. Uruguay precisaría dos partidos, ¿verdad? Seis puntos para asegurar definitivamente su clasificación, que creemos va a lograr, ¿verdad? Uruguay que está a cuatro puntos abajo de Brasil en segundo lugar. Y cabe recordar que el 28 vamos a visitar a Perú en Lima, ahí sí con la vuelta de Muslera y de Suárez. Un Perú que está necesitado de ganar, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va al equipo peruano en esta fecha del 23 de marzo. Y evidentemente Uruguay va a jugar con todo ese partido, con Muslera y con Suárez incluido, ¿verdad? Así que hay que esperar, hay que esperar a ver qué decide el maestro Tabárez y ojalá no tengamos ningún problema de elección, ¿verdad? Me imagino yo que en la defensa volverá a jugar coactes de grandes actuaciones últimamente, junto con Goín, quedando en el banco de las reservas José María Jiménez. En el fútbol internacional, debutaron los equipos uruguayos, los grandes en la Copa Libertadores de América, con diferentes suertes, ¿verdad? El martes en Cochabamba, con 2.500 metros de altura, Peñarol sucumbió letalmente ante el Jorge Wisterman, que fue superior en el primer tiempo, donde terminó ganándole el primer tiempo 3 a 0, cabe acontar que el primer gol del Wisterman sobre la punta izquierda fue una clara falta sobre el lateral aurinegro, que culminó en gol, pero el Wisterman superó totalmente a Peñarol en ese primer tiempo. En el segundo, con algunos cambios, Peñarol se animó más, llegó a descontar con dos goles de Gastón Rodríguez, la mejor figura, el único prácticamente para descatar en el equipo aurinegro, se puso 3 a 2, y ahí la hinchada de Peñarol pensaba que podía rescatar al menos un empate, ¿verdad? Pero ahí llegó el cuarto gol que liquidó las esperanzas aurineras, y después la de Bacle, el quinto y el sexto, para una nueva goleada, lamentablemente, Peñarol en los últimos 15 años ha sufrido varias goleadas en materia internacional, ahora hay que ver cómo se recupera, va a recibir la próxima semana a Atlético Tucumán Argentina, ¿verdad? El jueves nacional visitó el barrio de Lanús, jugando un buen partido, bien parejo en defensa y en mitad de cancha, un 4-4-2 clarito, con un gol en posición dudosa, y la regla dice que si la posición es dudosa hay que darle ventaja al delantero, Hugo Silvera marcó el único tanto del partido, donde tuvo destacada actuación una vez más Kevin Ramírez, la pareja del salario nacional, Polenta y Rafa García, la mitad de la cancha con Ariz Mendes y el colorado Romero, en gran trabajo, ¿verdad? Al igual que Espino, que fue nominado el jugador del partido por la cadena Fox Sports, Nacional logra una victoria importantísima en su primer juego, y como visitante, ante el mejor equipo en estos momentos en la República Argentina, como lo es Lanús, una muy buena concurrencia de hinchas tricolores a Buenos Aires, Nacional la semana que viene, el miércoles recibe a Zulia, el equipo venezolano, que perdió su primer partido frente al Chapo Coense, Nacional lo va a recibir en el parque central el miércoles, así que vamos a ver cómo continúa esta Copa Libertadores. En otro orden de cosas, ayer salió el fallo del partido suspendido por una horrible agresión al portero en el parque central, Nacional River, van a jugar, se decidió, el tribunal decidió jugar ese partido, en otra cancha, evidentemente, y sancionaron al Nacional con cinco partidos de suspensión del parque central. Lo curioso del caso es que el individuo que provocó la agresión que mandó al hospital al portero no está preso, ¿verdad? Algo realmente lamentable. Se están instalando las cámaras de reconocimiento facial. Vamos a ver si cambian algo, ¿verdad? Pero no entiendo yo, no entiendo cómo el hombre que agredió al portero no está preso, el otro que anduvo a los balazos en la Ásterdam en aquel partido de Peñarol Rambla tampoco está preso, el de la garrafa no sabemos dónde está, creemos que sí está preso. Vamos a ver en qué termina todo eso, ¿verdad? Ojalá que esas cosas no sucedan más, y fíjense ahora, ¿verdad? Nacional que mantiene un invicto en su estadio, y ahora por cinco partidos no lo va a poder utilizar. El gran tema de la semana en el fútbol internacional fue la remontada del Barcelona frente al Paris Saint-Hermain. Lo primero que quiero decir, la polémica de los penales cobrados a favor del Barcelona, para mí, mi humilde opinión, ninguno de los dos fue. El que le cometen y pitan a favor del pistolero Luisito Suárez, se nota claramente, lamentablemente, ¿no? Que Suárez quiso engañar al árbitro, pero vergonzosa la actuación del Paris Saint-Hermain, un equipo que entró a ese juego ganando por 4 a 0, y especulando, esperando al Barcelona. El Barcelona se adelantó en el marcador con un gol de Suárez al comienzo del partido, y después prácticamente le pasó por arriba a un equipo sin reacción. La verdad que no me gustaría ser francés e hinchas del Paris Saint-Hermain en estos momentos, ¿verdad? Realmente una tristeza, algo increíble, inclusive cuando los jugadores del Paris Saint-Hermain llegaron al aeropuerto de París, sus carros, sus autos, sus automóviles fueron apedreados y dañados, ¿verdad? por hinchas del Paris Saint-Hermain. Cielito cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan al pueblo nadie lo asfixia que acabe la caridad y que empiece la justicia que la luna llena brille que la luna llena brille que acabe la cuenta llena que acabe la cuenta llena y que empiece el cuarto menguante que empiece el cuarto menguante y que mengüe por las buenas o por las malas si no o por las malas si no o por las peores también o por las peores también el mango vayan soltando el mango vayan soltando ya no existe la sartén ya no existe la sartén Cielito cielo que sí, cielo del sesenta y nueve Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia Se acabó la caridad, iba a empezar la justicia Cielito cielo que no, cielito que le parece Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese Mejor se ponen sombrero, mejor se ponen sombrero Que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria Si no los despeina el viento, si no los despeina el viento Los va a despeinar la historia, los va a despeinar la historia Cielito cielo que sí, cielo del sesenta y nueve Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve Cielito cielo que sí, cielo lindo linda nube Con el arriba que baja y el abajo que se sube Después de este temazo de la música nuestra Seguimos en este segundo bloque Porque hoy arranca la fecha seis de la apertura Con un partido de suma importancia en Jardines del Hipódromo De Fénix, que hace de local Recibe a Peñarol, ¿verdad? Un Peñarol que está urgido de una victoria Después de la catástrofe el otro día en Bolivia Hay rumores ya, varios Y quiero aclarar una cosa Ya dejé mi opinión, mi humilde opinión El problema de Peñarol Parte de la dinastía Damiani, ¿verdad? Todo el mundo sabe Que la familia Damiani Primero con el contador José Pedro Un gran dirigente, ¿verdad? Y ahora con su hijo, Juan Pedro Manejan el equipo de Peñarol Hace muchos años, ¿verdad? Y en mi humilde opinión Se están equivocando Porque Peñarol cambia de entrenadores Por lo menos dos veces al año Jugadores nuevos Traen en cantidades Hasta diez llegaron a traer Y así un entrenador Es difícil que en un mes O mes y medio pueda Hacer que un equipo funcione ¿Verdad? Para mí esa Ese es el gran problema Del equipo carbonero Y hoy va a tener un rival Que viene entonado Que viene bien Un buen equipo Bien armado Por Ferrin Fénix Con un Lolo Stoyanov Enchufadísimo El goleador del campeonato Hasta el momento En la cancha de Danubio No va a ser fácil Peñarol que anunció en la semana Hay algunos jugadores que Ni siquiera concentraron Como el argentino Tomás Acosta Siempre Termina pagando los platos rotos Un buen jugador Como Matías Mier Y como Juan Pablo Boseli Un Peñarol Donde vuelve Cavallini Que no pudo jugar el otro día Por un problema ahí Que había sido suspendido El año pasado Cuando jugaba por Fénix Un grave error también De los encargados De los trámites en Peñarol Y vamos a ver Cómo reacciona Después de la dura derrota En Bolivia No va a ser fácil En principio Nos parece un partido parejo Sobre todo Por esa circunstancia De la presión Que va a tener Peñarol Juegan hoy A las cuatro y media De la tarde Después tenemos En el Olímpico En el Cerro Rampla River River Que juega bien Pero no consigue las victorias Rampla Que se está recuperando Y ha ganado Un par de partidos Difícil pronóstico Pero viene mejor Rampla Y después tenemos En el Parque Palermo Y enfrente al Centenario La IASA Sudamérica Recibiendo a Danubio Que cambió de entrenador Gustavo Machado Fue despedido Pablo Rodríguez El argentino Danubio Que tiene grandes jugadores Pero que viene mal Muy mal Precisa ganar Al igual que El Sudamérica Del técnico español Galeana ¿Verdad? Un Sudamérica Que el otro día Tenía el partido Casi casi ganado Y se lo empataron Al final Un partido Que va a ser duro Y áspero De resultado Incierto Mañana Sigue La fecha 6 Con 5 partidos ¿Verdad? Va a jugar El líder defensor Que va a recibir A Plaza Colonia Que también cambió De entrenador Un defensor Un buen equipo Dirigido por Acevedo Lo venimos diciendo Del comienzo del campeonato Con grandes jugadores Con el gran goleador Maxi Gómez Con Mateas Cabrera Con Gonzalo Bueno Plaza necesita recuperarse Porque está en las últimas posiciones Va a ser duro para Plaza Defensor viene jugando muy bien El otro líder Cerro Viaja a las piedras Para enfrentar a Juventud Del Vasco Stolasa No va a ser fácil para Cerro Un Cerro que está jugando bien Un Cerro que también tiene De la mano de Barragán El técnico colombiano Un equipo ya armadito Un partido Difícil para Cerro Pero Viene mejor Al igual que Defensor Contra Plaza Viene mejor Cerro Vamos a ver qué pasa Boston River Que el otro día perdió Después de mucho tiempo Perdió Boston River Va a recibir a Liverpool Que hace tiempo que no gana Boston River tiene que recuperarse Y Liverpool la va a pelear Wonders El esperado va a recibir al tanque Mañana domingo también El tanque De la mano de Moller Viene de ganar un par de partidos Wonders también Uno de los mejores partidos Creo yo Wonders El tanque que tiene esta fecha Número 6 Y para culminar En la noche Nacional Después de la gran victoria Frente a Lanús Con varios cambios nacional Va a haber una rotación ahí Ya que El miércoles Recibe Al Zulia Por como Libertadores Y algunos jugadores Salieron sentidos Como Arizmendi Como Rafa García Nacional Con varios cambios Mañana va a recibir a Racing Que necesita imperiosamente De la victoria Porque también Si no Va a pelear Los puestos del descenso Parece ser Que envuelve porras Por Arizmendi Y parecería ser También que Rodrigo Aguirre Va a jugar en lugar de Hugo Silvera Al que quieren jugar Hugo Silvera De buena participación El otro día Quieren reservarlo Para el partido de la Copa Libertadores Se puede meter también Se puede meter también Tabaré Que el otro día Entró en el segundo tiempo Puede entrar Tabaré Hay que ver quién sale Si sale Kevin Ramírez Gran figura Para cuidarlo O si sale Papelito Fernández Y hay que ver Quién juega En lugar de Rafa García Quizás sea la oportunidad Para la vuelta De Alexis Rolín Mañana En este equipo De Nacional Una fecha atractiva ¿Verdad? Con el condimento Del partido De esta tarde Fénix Del vuelo Stoyanov Frente a Peñarol Vamos a ver Qué pasa Si Peñarol No consigue Un buen resultado Sería un error Que por ejemplo Un ejemplo No más Si algo saliera mal Para Peñarol Esta tarde Sería un error Que sacaran Al entrenador Ya quería dejar Eso dicho Porque si no Esta historia No va a terminar más Mañana Wonders el tanque Un muy lindo partido Defensor plaza Y juventud cerro Un juventud Que precisa La victoria Y un cerro Que viene Bien Pero muy bien Bueno Quería Dejarles un saludo A todos A todos Alrededor del mundo Los escuchas Radio Uruguay Online Falta poquito Cada vez falta menos Para Uruguay Brasil Vamos arriba La celeste Hay que llenar El centenario Nosotros evidentemente Estamos muy lejos Para poder concurrir Pero vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba a la celeste Si ustedes lo desean Nos volvemos a ver En siete días Acá en Radio Uruguay Online Los invitamos a seguir escuchando Nuestra querida música uruguaya A las 24 horas Y los programas ahí De los colegas Muy interesantes Así que como todos ustedes saben Si lo quieren Nos vemos el sábado que viene Ten fútbol Hasta aquí Fútbol Online Con Marcelo Sarni ¡Gracias!